El día de hoy, primer paso, admitimos que éramos impotentes ante nuestra adicción comita, que nuestra vida se había vuelto incontrolada. La pregunta para cerrar. Pregunta, la clásica pregunta. ¿Cómo me doy cuenta yo si estoy aceptando mi proceso de rehabilitación dentro del ACT? ¿O cómo me estoy dando cuenta si yo estoy aceptando y trabajando un programa de recuperación? O sea, fuera. ¿Cómo me doy cuenta? Bien, simple. Yo me doy cuenta de que yo estoy trabajando mi primer paso, estoy trabajando el primer paso dentro del ACT, o sigo trabajando mi primer paso fuera del ACT. ¿Cuándo? Cuando acepto, cuando admito de que soy impotente ante el alcohol, ante las drogas, ante el juego. Cuando yo digo soy impotente, yo nunca en mi vida voy a poder controlar al alcohol. Bueno, nunca en mi vida voy a poder controlar las drogas, no voy a poder controlar el juego. Cuando yo de poco, de corazón, y con hechos, con mi conducta, discriminando situaciones de riesgo y todo lo demás, acepto, admito de que soy impotente, bien, voy 10 puntos. Segundo, si también acepto de que soy incapaz, soy impotente, incapaz totalmente de gobernar yo mi vida, cuando yo acepto de que soy impotente, incapaz de gobernar mi vida, de que quien tiene que gobernar mi vida, porque soy un enfermo crónico, tiene que ser Dios el programa, las normas tienen que gobernar mi vida, los principios espirituales tienen que gobernar mi vida, la honestidad, la receptividad, la buena voluntad, la aceptación, la humildad, la tolerancia, la empatía, el amor, ellos tienen que gobernar mi vida, mi poder superior tiene que gobernar mi vida, las normas tienen que gobernar mi vida, ahí recién me estoy dando cuenta de que yo ya no gobierno mi vida, y que en verdad soy incapaz de gobernar mi vida, y como soy incapaz de gobernar yo mi vida, y son ellos quienes gobiernan mi vida, es que estoy en un buen proceso de rehabilitación o recuperación. Simple. Ahí están los dos requisitos. Si nosotros estamos trabajando impotencia e incapacidad de gobernar nuestra vida, quiere decirle que estamos en buen camino dentro de la CT, y si seguimos trabajando eso, es porque estamos en un buen camino fuera de la CT. ¿Entendido? Un aplauso para ustedes.